Ay, gracias a Dios, yo amaría santísima señora, y se matrimonio que me voy a soltar y me llamo. ¡Amén! Qué alegría verla en casa otra vez, que estuviéramos mucho. Estoy muy contenta de estar en casa, gracias. Sí, me voy a decir algo a la señora. Sí, ¿qué me traigo, señora? Sí, muy desculpe. No, cuéntame, eh, quiero que sepas que, no, 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 no. Ay, fue todo tan, tan difícil, porque además estaban todo el tiempo acosándome. Me preguntaban si mi marido tenía dinero, cuánto dinero tenía, cuánto me podían pedir. Se decía que no sabía. Y bueno, la respuesta siempre era que mentía, que se mentía era muy peligroso, que podía matarme. Y era todo el tiempo acosándome, acosándome, era una tortura mental. Mi mamá, lo viste mucho. Ay, que lléguia. Y cuéntame una cosa, eh, ¿y dónde te tenían? ¿Abusaron de ti? Háblame, háblame. No sé dónde me tenían, de mí era un sitio oscuro, un sótano, algo así, qué sé yo, qué era. Me llevaron con los ojos tapados, por supuesto. Cuando me estaban con los ojos, estaba ahí, un sitio espantoso, con los ojos y una mujer horrible, que me ha acosado todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo estaba casando, y yo estaba riendo, mamita. Bueno, pero quiero que sepas que yo estaba dispuesto a hacer todo, y iba a aceptar tanto lo que yo, iba a pedirlo, en serio. Muy duro todo, quiero que sepas que es muy duro. Amita, señor, no te sufriste mucho, pero ahora estás acá en casa con nosotros, que te queremos, te queremos muchísimo, y te vamos a cuidar. Sí, lo que pasa es que yo pensé que me mataron en el momento en que me soltaron. Me refiero de pronto en un auto, y el auto iba a toda velocidad, me estaba agrandada, y con las manos apagadas. Yo dije, acá me matan, seguro que es el momento en que me matan. Y pronto paró el auto. Pero en el auto me empujaron por ahí, y se fueron. Yo me creí, ay, chiquita, esperaba que llegara un disparo. Y después pasó tiempo, no sé cuánto tiempo. Entonces me animé a taparme los ojos, y cuando vi que yo estaba, corrí, corrí, corrí hasta que me tranquilicé y pude venir acá. Bueno, pero ya pasó. Yo pasó, yo pasó, yo pasó. Ahora, mi mamá, te voy a preparar una nueva con agua bien calentita y con sales, ¿para qué quieres un daño? ¿Eh? ¿Qué te va a hacer muy bien? Mi papá me va a decir al natuario que prepara una comida muy rica. ¿Eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te va a hacer muy bien? ¿Qué te va a hacer muy bien? Sí. ¿No quieres dormir de aquí? No. No, gracias. Muy bien. ¿Ya más salió? Sí. Espera que me juegan después. No necesitan descansar, papá también. Oh, mamá, yo creo que pasaste el mundo que dice que no tenía nada por mi vida, ¿sí? Y vivimos la vida de la gente, estábamos todos, no creo que estábamos por ti. Mi querida, mi querida, todos, es una palabra muy grande que abarca demasiada gente. No, pero vivieron todos. No. Porque no lo creas, sí, mamá. Porque no lo creas, porque estábamos, no, mamá. Mi mamá, ahora que está más solita, yo no, no quiero seguir diciendo. Yo sé perfectamente que tu padre no hizo nada para que se ponen. Es más, creo que no lo hubiera interesado para nada si no lo estaba. No, por Dios, ¿cómo dices eso? Porque es cierto, cariño. Los escuchadores no contaron exactamente cómo fueron las conversaciones con tu papá. Y si me soltaron fue porque tu padre no hizo que me iba a pagar. O sea, que no solamente no me quiere. Yo creo que me desprecia, y mucho. Pero no me hagas así, por favor. Mi querida, mi amor, no puedo engañarme con esto. A mí me ha interesado lo que tú fuera. Pero yo no voy a tomar revancha. Ella, papá, sí, papá, no. Miente, porque tendrías que juntar el mail. No, no te engañes. De bien. Aunque sí a tu papá. Yo no me voy a dar, Mary. También me contaron que tu padre en un momento dijo que me regalaba. No, 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 pero eso es por el margen. Yo tengo que dormir en el margen que dice cosas que no piense. No, 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 no. ¿Cómo estás? Mi amor, mi amor, yo pensé que ibas a estar descansando después. Dija, ¿cómo estás? Bien. Y hay todas las cosas que pasaron, ¿no? Yo también pensé que ibas a estar en casa esperando ver cómo reaccionaba. Eugenia, hay muchas cosas que tenía que hacer. Entrevías hablar con Carlos Bota, Morris, con los repotes, el chino, la junta directiva. Pero estás mucho más tranquila, ¿no? Sí, igual que tú. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bien, tranquila. ¡Uy, no estoy loca! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, va, está bien. ¿Qué tal, don Eugenia? Yo quiero aprovechar de darle las gracias por esa actitud tan solidaria, ¿no? Y, bueno, íbamos a hacer un bono de cuentanero. Olvidar un poco, casado, de esas discusiones tan... Toma siempre, por favor. Estás en tu casa, ¿ah? Hola, mi querido. A ver, ¿qué te provoca beber? ¿Yin Tony? No, no sé, lo que quieras. De verdad, agradezco. Yo vine a hablar con usted, Esteldi, y acérqueme la propuesta que nos hizo ahora con eso. En mi biblioteca, vamos a hablar muy corto. No, 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 por favor, ahí. De verdad, no se falta. Ah. Quiero decirle que acepto su propuesta. Voy a casarme con Mariana. En primer lugar, porque no me parece nada descaudado casarme con Mariana, ya que ella siempre me ha mostrado su afecto en forma de transmisional. Y además, porque creo que ninguno de la verdad nos conviene que la metalúrgica quiere, ¿no? Así se piensa. Yo te quiero aprovechar de dar las gracias por pensar de esta manera. Pero no, perdón, perdón, no entiendo qué quiere llamar la metalúrgica con esto. Lo que se sabe, Mariana, es que la empresa de mi padre está a punto de quebrada y... Perdón, 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 Marcelo. Mariano Bastaldi, yo lo entiendo bien, o tú acabas de cambiar el matrimonio de tu hija por la metalúrgica más que madre. A ver. Quiero decir, acabas de vender a tu hija. Eugenia, permítame decirme que... ¿Y quién se calla? Yo acabo de preguntarle algo a mi marido y va a responder él. Yo te voy a pedirle un favor muy importante. A mi amigo Marcelo Martonario no se le habla así. Mariano, hay muchas cosas que te pediste de lo que dijiste. O sea, tú estás canseando que Mariana se case con Marcelo y a cambio de eso tú le levantas la quiebra a la metalúrgica más que madre. Esa es mi tierra, se llama Trueque. Le va a mirar bastante y tú estás muy, pero muy equivocado. Si piensas que yo voy a permitir semejante infamia. Eugenia, te puedo pedirle un favor. Cállate una boca por un buen tiempo. Yo estoy haciendo todo esto porque Mariano y Marcelo se quieren, porque ellos se aman. Mariana, escúchame bien lo que quería decir. Mira, como le dice tu madre, las cosas no son así. Mariano, déjame hablar con ella. Escúchame, no le hagas caso a lo que dice tu mamá. Yo estoy haciendo todo esto porque yo sé que ustedes se quieren. Ya no sabemos que la situación económica de los más modernos está mal, está mal económicamente. Pero yo lo que estoy haciendo es ayudar, ayudar a quien va a ser mi familia. Es así, es así, Mariano, tienes que creerlo. Yo sería incapaz de casarme por obligación. Pero a mí nadie va a forzarme en un casamiento. Además creo que nosotros podemos llegar a... Mariana, Mariana, por favor. Mariana, estamos hablando con ti. No, 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 déjala, 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 después, después, que se calme las cosas, después y ahora. No necesito decir lo que dije, Mariana, Eugenia. Seguro que yo se tiene un papá de casarme por obligación. También nadie va a comprarme un matrimonio. Sin embargo, tengo entendido que es un matrimonio sumamente conveniente para la matrimonía, ¿no es cierto? No, no, no sé si esté equivocada. Eh, no sé si, por favor, me voy a dejar a su hola con mi señora. Disculpame, mi nombre, por favor. Sí, sí, por supuesto. No, 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 no. La manchesca es demasiado tarde, esto allí, dice que le dije a hablar con usted. Oh, pero qué suave, pero él es fantástico, ahíona que me dice. Adelante, Mariana, por favor. Sí, sí, claro. ¿Cómo es la manera? Me voy a ver la casa. No, 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 no. Creo que es imprescindible que nosotras vos hablemos, Eugenia. Francisca, quiero presentarle a una amiga de la familia, Alicia. Encantada. Mucho gusto. Eugenia, yo me voy, así ustedes salen tranquila. Adiós, señora. Adiós. Nos hablamos, a no, después. Siéntese, por favor. Bueno, ¿le un café, un recinto? No, 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 no. Eugenia, en realidad yo estoy muy preocupada por esta determinación que han tomado Marcelo y Mariana con respecto al casamiento. Y le adelanto que no estoy de acuerdo. Yo encuentro que es injusto que ellos definan su destino, no sé, arriesguen su felicidad en áreas del beneficio económico de las dos familias. Y digo de las dos porque si bien su marido se va a hacer cargo de todas las deudas de la metalúrgica, bueno, creo que para él es muy beneficioso quedarse como socio mayoritario de la empresa. Sí, sin duda. Sin duda, Alicia. Yo también estoy muy preocupada, Francisca, porque en mi caso es muy claro que yo dediqué la vida a tratar de conseguir la felicidad de Mariana. Y realmente creo que esta no es la forma. Por otra parte, lo que siento es que mi marido está intentando vender a mi hija. Sí, eso mismo siento yo. Yo ya soy la mujer amiga y ahora quiero que lo sepa a usted. Voy a hacer todo lo que está en mis manos para que este matrimonio no se concrete. Muy alegre, Eugenia. Entonces no me ha dado tiempo de haber venido. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo impedir este disparate. ¡Gracias! 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 Gracias.